Gracias Amado, Yerlian Amables Televidente. Miren, en el Perú, Keiko Fujimori ha vencido dentro de una votación que diríamos muy buena para la cantidad que se computaron de 88.8, pero allí nadie sacó lo suficiente para ser ganador. El más votado apenas alcanzó 18.88 y Keiko se cuela a la segunda vuelta, que es la hija del expresidente Fujimori, con un 13.25 frente a los demás partidos, como avanza país con 11.90 de Soto, pidió esperar con un punto oficial total y saber quién sería el rival de Castillo, pero definitivamente Keiko tiene la mayoría porque Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, apenas alcanzó 11.86. Vamos a ver, porque hay una cercana trayectoria y con la experiencia y sobre todo el arraigo que tienen el Perú, los Fujimori, cómo resultará, ya que algunos pronósticos se han caído ya en el Ecuador y demás. Así van las cosas por estos pueblos. Aquí en República Dominicana salta mucho a la vista el hecho de que tengamos un proceso de reestructuración gubernamental llamado el cambio por el propio presidente Luis Abinader. Y no quisiéramos nosotros pensar que esta tardanza o este letargo en cuanto a la elección de las nuevas autoridades de la Cámara de Cuentas, que ha debido de ser sustituida, ya que ha sido tan cuestionada por el mismo gobierno. Pero en lo que va y viene, no quisiéramos pensar que estamos frente a un borrón y cuenta nueva donde no se ha establecido ningún tipo de vigilancia o de control respecto a unos de los órganos constitucionales que están establecidos en el artículo 199, y me refiero a la parte municipal. Ya un año se cumplirá de la gestión municipales en el país. Recuerden ustedes que a raíz de la nueva reforma, se estableció que lo municipal fuera el día de elección o de apertura de la nueva directiva en cada alcaldía, fuera el 24 de abril de cada año. Diferenciándose así, en más de 52 años que teníamos de tener el 16 de agosto, entraba el presidente, los legisladores, pero también el nivel municipal. En esta ocasión nosotros vamos a esperar, sobre todo con el que corresponde a nosotros, a San Francisco de Macorís, que haya una presentación de los trabajos tomando en cuenta, obviamente, y la distancia de que ha sido un año, el 2020, cuando se inicia por primera vez en el país que entra en vigencia el gobierno municipal electo el 24 de abril del año 2020. Pues estamos hoy a 13 de, martes 13 de abril, y el 24 habrá cambio de directiva en el Consejo de Regidores. Este día los ayuntamientos deben de rendir cuentas. El alcalde Siqueo de ONG de La Rosa deberá de presentar la memoria de ejecución del presupuesto del año 2020, y con él, y con él, las proyecciones que tenga para el 2021, que ya está en curso, porque esa es un poco de la discotomía, que a veces no se podía, no se veía que no fuera el 16 de agosto. Pero esto le da una oportunidad de que los gobiernos municipales puedan verdaderamente, en su condición de gobierno municipal, establecer sus propias conductas, su propia forma de conducción de la administración pública municipal. Pero hay un aspecto que también nosotros queremos referir, y es ¿qué ha sido del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido su desenvolvimiento? Porque este es el órgano legislativo municipal. Y este órgano legislativo municipal debe de atender todas las cuestiones que sean sometidas para fines de sanción o de evaluación por este órgano. Y sabemos que el año 2020, por la pandemia, de dos sesiones al mes, los mismos regidores, por el tema del distanciamiento y de la situación, establecieron una sesión al mes. Pero, ¿qué resulta? En cada sesión, el Consejo de Regidores debe dar informe, cada comisión, tanto de gasto de ejecución presupuestaria, porque hay una comisión de finanzas, que establece, que presenta las ejecuciones presupuestarias correspondientes y sometidas a este órgano para su validación. Que yo digo, que a raíz de la aprobación del presupuesto, cada alcalde se tiene que sujetar a ese presupuesto acordado por el Consejo, que es ley, y presentar trimestralmente los informes de gastos. Solo aquellos gastos que son extraordinarios son los que debe presentar en la próxima sesión el alcalde. Pero eso que, después que está aprobado, que usted presenta un informe a la Contralora, que es la que corresponde la vigilancia de la Administración Municipal, en representación de los regidores, y esta funcionaria o funcionario, debe darle el informe de lo que sometió el alcalde y que ella avisó, y a aquellas que también le puso objeción. De esa forma tendríamos transparencia. Y de esa forma el Consejo realizaría las labores exclusivamente que le someten a él. Pero es una doble función, la de aprobar un presupuesto que le indica al alcalde y que tiene las cuentas, cómo deben usarse, y que tiene un equipo económico. Y este está obligado, dice la ley, tres meses, cada tres meses, presentar un informe, que es el mismo informe que se envía a Tesorería Nacional y a la Contraloría. Por eso hay un Contralor Municipal que es el más cercano a las operaciones administrativas del alcalde. Ese es el vigilante y el funcionario de mayor poder interno que tiene el ayuntamiento después del alcalde. Porque ese funcionario, Contralor Municipal, si encuentra algún detalle que le falta a una ejecución presupuestaria, esta puede objetarlo y devolverlo y decirle al alcalde no, o a la gerente financiera del municipio. Los regidores tienen la obligación de vigilar a través de esa funcionaria que toda la gestión financiera sea correctamente aplicada. Pero hay un aspecto que nosotros tenemos que criticar. Están fallando, están durando mucho tiempo, y tanto el Consejo como todas las entidades tienen un plazo para dar respuesta a las solicitudes, en este caso, de traspaso de solares o de derechos de arrendamiento. Tienen un plazo para emitir una decisión respecto a las legalizaciones de solares. Tienen un plazo para referirse a solicitudes de uso de suelo, ya que el uso de suelo no se comprende y los regidores actuales parece que no lo han comprendido. Y hay una parte que tiene que ver con construcción en el municipio que tampoco la están comprendiendo y se está permitiendo que el planeamiento urbano siga otorgando permiso simplemente complaciendo a proyectos de ingeniero sin las evaluaciones y sin las correcciones. Y eso me está preocupando, porque aquí yo he visto construcciones que no están siendo supervisadas y se están perdiendo las aceras y siguen construyendo como le da la gana en este pueblo muchos de ellos. Por eso, sin cámara de cuentas en el país, porque la que está, aunque no ha sido sustituida, debiera de estar, pero ¿cómo cuestiona el gobierno? ¿Cómo cuestiona la oficina de los municipios? Es decir, que vamos a tener un año totalmente acéfalo, un año totalmente sin control fiscal, de fiscalización en el país, porque no tenemos el organismo activo o no, o más bien, el organismo que está hoy manos arriba y que no tenemos esperanza de tener uno nuevo en los próximos días, aún habiendo iniciado el plazo que fue en febrero. Por lo tanto, esperamos la rendición de cuentas este 24 de abril por las alcaldías de San Francisco de Macorís y del país y del Consejo de Regidores en la gestión que le ha correspondido del año 2020-2021 y que haya comprensión del acuerdo social y que la sociedad vigile, vigile el comportamiento de estas instituciones, porque es el control social, el principal control, y después le siguen la Cámara de Cuentas, la Contraloría y demás. Muchas gracias.